¡No lo prendas! ¡No! ¿Pero qué has hecho, maldito idiota? ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Oye! ¡Te haré explotar, maldita! ¡Ah! ¿Qué te pasa, maldito idiota? ¿A dónde vas? ¡No puedes! ¡Ay, no! ¡No! ¡Te muero! Ven aquí, te lavaré los dientes. Oye, mira detrás de ti. ¡No! Mira detrás de ti. ¡Oye, amigo! ¿Eres idiota o qué? ¡Oye! ¡Oye, con eso no! ¡Aaah! ¡Te voy a meter una inyección! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Te saqué la leche, maldito! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vieron! ¡Oye! ¡No! ¡Me duele mucho mi colita! ¡Apártate! ¡Ahora te voy a dar a ti! Muere, muere, sí, maldito, toma, toma ¿Qué haces? ¿Qué haces?